Había una vez un niño llamado William que vivía en Londres. Su padre le contaba historias sobre brujas, como que a él las brujas le convirtieron en un ratón. William no se lo creía, hasta que un día en una excursión con el colegio al bosque vio una vieja cabaña. Esta tenía una ventana en la que se veía una mujer horriblemente fea que le hacía señas para que se acercara hacia ella. Él salió corriendo hacia sus compañeros. Se lo contó y no le creyeron. Fueron otra vez hacia la caseta para comprobar si estaba, pero había desaparecido. Cuando volvió de la excursión se lo contó todo a su padre y éste le dijo, ya crecen las brujas, ¿eh? Él no contestó y desde ese día no volvió a dormir bien en su vida.